Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Una vez más, tú te vas a acordar de mí ¡No te queremos olvidar! ¡Todo te preocupa en la ciudad! ¡Dónde lo lloramos! ¡No te preocupa en la gente! ¡No te preocupes por estar ahí! ¡No te preocupa en la ciudad! ¡No te preocupes por estar aquí! ¡No te preocupes por estar aquí! Que no me olvidas el que Dios te quiera Si por un segundo dirijo y por un segundo olvidarle de ti Que no me olvidas el que Dios te quiera Si no te denas a tu casa va a pasar a la vuelta como ahora a mí Que no me olvidas el que gustará de mí Mas a cualquier que se escucha que sonrías del sábado Te vas a recordar de mí Tú lo vienes, lo vienes, lo vienes Tú lo vienes, lo vienes, aunque te haga bien Te siento con un coñito ni por un segundo olvidarme de ti Tú lo vienes, tú que estás siempre a mí, me he tirado Tu amas me regües a tu cama, me amasará en algo alto y con dolor a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!